¡Suscríbete! Nos caen bien. Podrían ser parte del club. Somos muy exclusivos. Cada miembro es el mejor en su campo. Están en presencia de la élite. ¿Listos para jugar? ¡Sí, señor! Durante las próximas 48 horas serán puestos a prueba. Física, mental y emocionalmente. Los privilegios llegan con el trabajo duro y... Sacrificios. ¡No! 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 Es parte de la tradición. ¿Esto qué tiene que ver con el club? Buscamos averiguar su punto de tiempo. Porque los grandes hombres no los tienen. No puedo seguir haciendo esto por 48 horas. Es muy fácil. Típico de una fraternidad. Esto no es una fraternidad. Por favor. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!